La verdad que muy contento con recursos propios del municipio, llevamos adelante la recuperación de la Laguna Francia, que es la primera laguna que vamos a recuperar en un plan que tenemos de recuperación de todas las lagunas de la ciudad de Resistencia. Obviamente que el sistema lacustre es uno de los sistemas más importantes en materia de recursos naturales que tenemos dentro de la ciudad, junto al Río Negro, y tenemos que comenzar en algún momento. Hace muchísimos años que escuchamos hablar de que hay que recuperar las lagunas, que tenemos que cuidarla, que tenemos que recuperar el río, que tenemos que cuidarla, pero finalmente vemos que el tiempo pasa y no se hace. Entonces decidimos con equipos propios del municipio, con inversión en material, en equipamiento, en la casilla, en los bicibotes, en los senderos peatonales, realizar la inversión con recursos propios, con equipos municipales, la limpieza y recuperación de la laguna, la limpieza de todo el perímetro de la laguna, y ahora en este caso también la posibilidad del servicio de bicibote para que los chicos y los grandes puedan disfrutar. Tenemos que recuperar nuestras lagunas, cuidar nuestros espacios y recursos naturales, y todos nuestros espacios comunes como este tienen que ser de gran valía para la ciudad de Resistencia. Así que estamos muy contentos que la Laguna Francia hoy luzca como luce y que seguramente en algunas semanas más va a ser un clásico de todos los vecinos de la zona para venir a pasear en forma gratuita en los bicibotes. Bueno, Gustavo, ¿tiene horario el tema de bicibotes? ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo se van a manejar? Todos los días de 9.30 a 12.30 y también de 15.30 a 19.30. Siempre y cuando los bicibotes estén libres, lo puede ocupar cualquiera que llegue en ese momento, o bien a la página de turismo del municipio se pueden solicitar los turnos con anticipación. Vamos a tener aquí también un punto de información permanente, donde vamos a guardar nuestras cosas y vamos a atender a todos los vecinos o turistas que se acerquen para pasear en forma gratuita en los bicibotes. Y esta es la primera laguna que va a marcar un hito en la recuperación del sistema lacustre de la ciudad. Vamos a seguir luego por la Laguna Arguello, que es una laguna muy importante del casco céntrico, luego por la Laguna Prosperidad, la Laguna Seitor, y así sucesivamente queremos tener un plan para la recuperación total de todas las lagunas de resistencia. Pero todo lo que tiene que ver con recreación y turismo se está ampliando en la Ciudad de Resistencia. ¿Cómo avanza esto en general en el turismo? Y obviamente que la pandemia ha limitado mucho la visita de turistas y tenemos que nosotros generar condiciones justamente para ir logrando que sean muchos más los turistas que nos visiten, porque indudablemente es necesario recuperar la actividad económica en la ciudad. Y uno de los factores que hacen la actividad económica es precisamente el turismo. Así que queremos más visitantes, queremos más vida en la ciudad y es un atractivo. Nuestras lagunas son un atractivo y es un atractivo también la posibilidad para todos los vecinos de resistencia, fundamentalmente de esta zona de la ciudad, de venir a compartir con la familia el uso de los bicibotes totalmente gratuito y pasar una tarde muy agradable aquí en la Laguna Francia.